A mí me gusta presentarme como GLBT, gorda, lesbiana, terca y boliviana. Jamás hubiésemos entregado cuerpos de hermanas, de madres, de tías, de mujeres que son generadoras de la vida. Venimos saliendo de luchas fragmentarias de la mano entre mujeres. El punitivismo como solución de los problemas es patriarcal. Las travestis estamos todo el tiempo en un campo de batalla. Si hay una movilización magisterial, ¿dónde colocamos la cámara? ¿Dónde grabamos? En la tierra. Fundamentalmente la gente defiende la tierra porque quiere guardar la vida. Que no me vaya a equivocar un día de camino. Hay algunas de nosotras que se nos puede pasar lo que sea que esta sociedad no nos tiene agendadas en su agenda emocional. El 20% del total de femicidios corresponde a femicidios cometidos por miembros de fuerzas de seguridad. Bueno, ese es mi feminismo. Aprender que tenía derechos. Porque a las niñas no se tocan, no se quieblan, no se queman y no se matan. Gracias. 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 Gracias.